¡Muy buenas familias! Aquí vuestro nombre, Vax Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die and the Legacy. Pues nada, hoy tenemos Día de Horda, así que tocan muchas explosiones, desmembramientos y tirabuzones, volteretas con tirabuzones. Una maravilla. Que disfrutéis del episodio del sábado. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos a intentar a ver si podemos hacer un poquito de daño. Desde aquí, mira, tenemos Plant Fever, tenemos Iron Pipe, no me puedo mover casi, pero da igual, y tenemos Pólvora. Vamos a la mesa de Ballistics y hacemos Pipe Bombs. Bueno, pues ya está. De balas y tal estamos muy mal, ¿eh? Bala fatal. Pero bueno, dejamos el material por aquí, luego ya veremos, yo que sé, ya mismo empezaremos a gastar dinero por munición, ¿no? Si pudieras decir una palabra al ti del pasado, ¿qué le dirías? ¡Gilipollas! Más o menos bien, ¿no? Vamos a poner ahí lo que se pueda de acero de la subida y a volar. Vale, pues ya está. Lo que podríamos hacer, como aquí se han puesto a pegar mucho, pues que peguen, ¿no? Ahora que peguen. Hostia, no he puesto la placa aquí, qué cabrón. Uy, menos mal, tengo una aquí. Hijo de puta. Shape. Ahí arriba también podríamos poner. Qué cabrón. Bueno, eso lo voy a dejar de momento y ya está, ya a volar. Pero bueno, pa' feo el Valheim. El Valheim no es feo, amiguete, en absoluto. El Valheim está hecho con una estética concreta. Han decidido usar texturas de baja resolución, pero para nada es feo. De hecho, tiene un valor artístico súper chulo. Pero este intenta ser como con gráficos serios y este juego es muy feo. Este juego es muy feo. Bueno, venga, el lío. Vamos a disfrutar. Oye, ya podríais venir más, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Ha explotado el segundo también. Bueno, nada, a tirar granadas todo el rato. 150 granadas que tengo. No, 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 para nada. El Valheim está muy guapo. A mí me gusta. Me gusta estéticamente. Pero tiene texturas en baja resolución, eso sí. Yo prefiero el juego así y que funcione mejor a un juego como este que le pone texturas de alta resolución. Se ve feo y encima funciona mal. O sea, es que lo tiene todo el 7 Days. Es verdad, tío. Valheim, es que yo no puedo dar mi opinión porque solo lo he probado un poco por encima. A nivel contenido me refiero. Bueno, pues nada. Eso sí, nos vamos a hinchar de pillar loot, ¿eh? ¡Puta! Bueno, esto va para largo, ¿eh, señores? No sé si voy a tener granadas suficientes. Yo por lo menos, mira. Yo creo que sí. Había 122 granadas. Son las 11. Eso sí, los cabrones me ignoran, ¿eh? Le pegan a la pared todo el rato. Y yo como si no estuviera. Os imagináis que me hubiera matado. ¿Qué pasa ahora? Uy, uy, uy. ¿Dónde están pegando? Uf, menos mal. ¿Dónde estaban pegando, tío? No sé qué coño habrá pasado ahí. A ver qué nos encontramos cuando termine la horda, ¿eh? A ver. A esto le ponemos un par de paredes ahí por detrás y aquí ya no pegan más en la pared. Si hace falta lo pongo masifo, vaya. Ya veréis. No, no he subido el daño con explosivos, no. De hecho, lo que voy a hacer ahora... Igual no es el momento, muchos diréis, pero me da igual. Vamos a subir... De brawler, nivel máximo. Ya estamos a tope. A la hora de pegar puñetazos, estamos en el... Vaya, en el zenith. ¿Eh? Se ha roto, colega. Hostia, cuidado, ¿eh? Ah, ya no tengo acero. Qué hijo de puta. Pues sí, me han roto un bloque ahí, sí. La capa de acero me han roto los cabrones. ¡Ah! Bueno. Uy, 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 uy. ¡Toma! Esta partida es regalo. Toma, toma, píllala, píllala. ¡Póla! ¡Hala! Escuchadela de mierda por ahí, ¿eh? Y no sé dónde, ¿eh? No sé si será dentro de mi casa o... O qué coño está pasando. Ahora cuando termine la horda ya... Saldremos de dudas. Y no ve la de luz que tiene que haber ahí, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Pues venga, el lío. La una. ¿Hasta qué hora más o menos creéis que estarán? O sea, estamos matando zombies sin parar, ¿eh? A punto de subir otro nivel. Y con hambre, además, ¿no? Muy bien. Sí, sí. Os veo bien, os veo bien. En realidad, de lo que estoy escuchando... Creo que son los buitres. Sobre todo. Creo, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Toma, pilla, pilla. Bueno, señores. 22 granadas. La cosa se pone seria, ¿eh? Estamos arruinados. En la una de las cinco de la mañana no tengo ni puta idea de cuántos zombies más quedan. Pero la cosa regular. Muy regular. A romper ahí, cabal. Por eso digo, si ponemos unos bloques ahora ahí, ya van a detectar ahí, por ejemplo, un par de bloques ahí o lo que sea. Ya van a detectar varios bloques hasta nuestra... O incluso una puta puerta. Una puerta de acero allí y otra aquí y ya pegarían en el bloque de enfrente. No tenemos ni que poner esto macizo ni nada, vaya. Es muy fácil. Creo que vienen más, ¿eh? O sea, esa la he malgastado. No viene nadie por aquí. Estoy escuchando a los... A los buitres. Escucho también a... A Spiders. Que la están liando. Estos tienen que ser irradiados o algo. ¿Y yo? ¿Y yo? En tus muertos me cago. ¿Me ha pasado? ¿Dónde estoy? Hijo de puta, colega. Me han calzado ahí. Me han corrido a hostias. ¿Qué hago, tío? Es que no sé dónde están los zombies que están ahí liándola. Voy a tomar por culo. Venga, venid. Venid, venid. Sí, son irradiados. Hostia, un irradiado de estos me mata, ¿eh? Ojo, ¿eh? ¡Oh! Si me potan, me la lían, ¿eh? Le estoy dando a apuntar y no me hace ni puto caso, tío. Ni puto caso me hace. Cuidado, ¿eh? Hija de puta. Joder. Muérete ya, coño. Joder. Uf. Vale, quedan tres, gilipollas. Venga, sí, corre, corre. ¡Gilipollas! Se ha llenado la casa de zombies por dentro. Por algún motivo que no entiendo, porque no tiene sentido. Vaya. Se acabó. Esto ya lo voy a chapar, ¿eh? Bueno, y el pedazo de retrasado de... Hostia, de verdad es que no veas, ¿eh? Tengo un buitra ahí encima de la casa pegando hostias y no... Pues espérate, ¿estará adentro? Rompiendo cimiento. Hostia, ¿tan listos te crees que son los zombies? Los zombies son más tontos que un tiro mierda. Vaya, pero tontos, ¿eh? Tontos con avaricia. Están ahí porque son tontos. Y ya está. Y se han metido ahí porque... Como se podían meter en otro lado. Porque son imbéciles. O sea, no tiene otro nombre. Bueno, pues nada. Ahí está el buitre que nos sale. Pues le follen. Voy a pillar cositas. Además que no han roto nada. No han roto cimiento ni nada. Se han puesto a pegar hostias ahí. Súper cutre. Bueno, vamos a disfrutar del loot. A ver. Comida. Mierda. Un manillar de bicicleta, ¿eh? A estas alturas. Pala de acero. A mí el hacha me da igual. Si a puñetazos voy más rápido. No necesito esas basuras para nada. A venderlas. O para coleccionarlas, vaya. Otra vez la... El panel de control del buggy. Pues llámame loco, pero yo prefiero que me dé otro loot a un manillar. El manillar prefiero hacérmelo yo. Que no cuesta nada. Prefiero que me salga otra cosa. ¿Qué hago con esto, tío? Tres puntos para gastar. Hemos subido tres niveles y pico, ¿eh? Blue Rios Blows ya lo tenemos en nivel dos. Que ya el último nivel... Imagino que será... Ah, nivel siete. Siete. Venga. Dos puntos, qué cabrón. Bueno, tengo que subir... Tres niveles. Vale, con tres niveles tenemos Flurry of Blows a tope. Que con eso... Vamos a pegar muchas hostias. Y ya tenemos al máximo lo de Brawler. O sea, que ahora tenemos que pegar hostias guapas. Se tiene que notar, ¿eh? Eh, vivir de la tierra lo tienes chapao. Claro, vale. Ahora lo entiendo, tío. Sí, es que antes he pillado uno. Y me he quedado todo loco. Digo, me ha dado uno solo. Claro, las gafas, tío. Me tengo que acordar de pillar las gafas para cosechar, tío. Vaya asco. Bueno, pues sí, le voy a... Bueno, dejadme que amanezca y... Es ya. Y... Y se acabó. ¡Eh, voilà! Bueno, lo primero es abandonar la misión. Vale, el Stallions Den ya sabemos que está bugueado. Así que esta no la pillamos más. Trabajo. Ok. Be careful. Como le pone ganas, eh, la actriz de doblaje. Le pone ahí ganas la tía. Mira, tenemos la receta de las granadas. Pues mira, eso lo podíamos comprar ahora a la vuelta, eh. Tenemos un sedán rojo también. 59.000, casi 60.000 pavos. O sea que... Que cojonudo. Vamos para allá. Hoy voy con actitud positiva, eh. Vamos a ver si sacamos... Si sacamos provecho. Pues nada, vamos a ver. Bueno, pues nada. Hay más ferales o... Anda, mira. Qué bien. Mira, me voy a cagar la puta. Estos vienen de la obra de al lado, eh. Estos vienen de la puta obra de al lado. Y me han hecho una fractura, tío. Me estás poniendo nerviosísimo. O me voy o me matan. O me voy o me matan. Esto no lo puedo manejar, eh. Y sin balas, tío. O sea, es que vengo completito, eh. Y peña corriendo. Joder, macho. Me cago en la puta, tío. Pero qué polla me ha pegado ahora, tío. Mira, me cago en el juego este ya, tío. Pero, tío, que son zombies ninjas. ¿De dónde coño? Bueno, pues nada. Aquí estamos. Entretenidos. Vale, cartuchos de escopeta. Bueno, alguno tengo. Lo digo porque a este sí que le puedo cascar una hostia... Simpática. Y a volar. Venga. ¡Dios! Bueno, empezamos con una fractura. Además, esto... Spray Norm. Esto no sé si se puede arreglar con algo, eh. No es una fractura. Es una... Un esguince. Como el famoso vídeo de internet, ¿no? Me ha hecho un esguince. Me ha hecho un esguince. Nada. No puedo... No me puedo reparar. No me puedo curar. Esperar. He mirado porque digo... Bueno, a lo mejor han puesto algo... En alguna actualización. Pero como podéis ver, soy muy cabezón, eh. Por eso me matan. Porque en vez de irme y decir... Hostia, tío, que así no se puede ir. Pues no, voy sin balas y voy sin nada. Y sigo. Y sigo adelante. Hasta que me casquen, ¿no? Hasta que me den matariles. Bueno, vamos a ver si con suerte me sale alguna cervecita. Que no estaría... Que no estaría nada mal. Otro feral. Además, está como una puta cabra. Es que se tiran a lo loco, eh. Me he puesto fino otra vez, eh. Vale. Al final me casquen, tú eras. Menos mal. Los ferales a puñetazos, señores. Tened en cuenta que ya tenemos al máximo de nivel... Eh... ¿Qué? ¿Por qué tengo 11 cervezas en el inventario? ¿Desde cuándo tengo eso, tío? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe de dónde coño me han salido esas cervezas? Porque yo no. No tengo ni idea, eh. Sí, sí. Estos son cervezas. 11 cervezas en el inventario. Yo he saqueado ahí sin mirar un poquito, pero... Que las tenía antes de llegar, pero ¿de dónde han salido? Pero no entiendo nada, eh. Bueno, venga, a ver si... Eh, mira. Manillar de la moto buena. Art of Mining para romper. Ahí, Gloria. A ver si me va saliendo luz buena ya, tío. Que nos lo vamos mereciendo. Aunque me lo diga yo. Aunque me lo diga yo mismo. En luz de la horda. Ah, claro. Claro, yo como lo pillo todo sin mirar... Como lo pillamos todo sin mirar, pues seguramente de ahí habrá salido. Pues mira, me viene muy bien, eh. Para... Eh, para tener cervecita mientras me llega la cosecha, ¿no? Mientras conseguimos mejorar la cosecha, que ahora mismo la cosecha es muy pobre. No me he traído la llave inglesa, entonces no puedo... No podemos desmontar nada. Las genialidades de Baki. ¿Otro? Me dan miedo, eh. Los perales me dan miedo. Bueno, ya visteis lo que me pasó el otro día. Yo te ayudo. Otra feral. Si salta un crítico, no hay problema. El problema es cuando no saltan críticos y el crítico te lo meten ellos. Bueno, no tengo ni puñetera idea de a dónde tengo que ir para limpiar el resto del mapa. Pero ni idea, eh. O sea, hemos subido por aquí. Tenemos la salida de aquí del fondo. Eh, ¿siguen las luces? No sé dónde hay luces. No, no... No tengo ni puta idea de a dónde ir. Eh, aquí hay una escalera, ¿no? Solo tengo dos cartuchos, eh. Y aquí tenemos... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! Me he cagado. Me ha dado el pánico, ¿vale? Espérate. Luces, buc, luces. Vamos, vamos. Ahora ya sí. Me he cagado, tío. Cuando me he visto ahí y he fallado los dos disparos, digo adiós. Pero, curiosamente, he aguantado tres hostias de ese señor cuando los otros zombies normales me... Hostia, aquí yo he irradiado. Irradiado, tío. Madre mía. En un sitio repugnantemente cargado de cosas. A ver, espérate. Uf, vaya hostia, me ha soltado. Otro menos. Aguanta, aguanta el tirón. Aguanta. Me tengo que curar, ¿eh? ¿Otra? Pero macho. Mira, no se cae, tío. ¡Dios! Me la estoy jugando, lo sé, ¿eh? Me la estoy jugando. Lo hago por vosotros, para dar emoción, señores. Joder. Joder. Es que si no se pone muy aburrido el juego, ¿eh? No es coña, ¿eh? No es coña. No es broma. No es broma. Hostias. La puta que parió. Uf. Uf. Esto ha sido un... Un a ver quién tiene más cojones, tú o yo. Básicamente, ha sido eso. A ver quién tiene más cojones, tú o yo. Bueno. Cofre del hombre de la montaña, con otra receta. Bien. Me gusta lo que veo. Y hemos terminado la misión, ¿eh? Ha sido complicado, ¿eh? Estas misiones no se pueden hacer así a lo loco, ¿eh? Bien. Bueno, puta mierda y mierda puta. Os presento, chicos, a puta mierda y a mierda puta. Aquí están los dos. Había más loot en esta planta, lo sé. Bueno, sensor de movimiento me puede servir para alguna que otra cosita. Algo de munición. Me está saliendo un montón de granaditas, por cierto, ¿eh? Y a ver si hay suerte y podemos abrir el juguetito este. Casi lo abrimos a la primera, ¿eh? Otras famas, pero de clase D. El loot es muy feo, pero bueno. Algo de munición. Que ahora mismo estamos súper pelados, ¿eh? Increíble, pero para aprender la receta de la semilla del lúpulo, hemos gastado todo lo que teníamos. Nos hemos quedado arruinados, arruinados. That's fucked up. Coño, cuando he visto los ferales, podría haberme ido. Me doy la vuelta, me voy, y a tomar por culo, y me curo. Y en vez de curarme, me he quedado ahí pegando puñetazos. Cosas que pasan. Pero bueno. Vámonos. La cerveza ha sido clave, hombre, claro. Tampoco soy tonto. La cerveza me la han chufado. Porque si no yo a la gorda esa irradiada, yo creo, bueno, yo creo no. Te lo garantizo que no lo hubiera matado. La gorda irradiada me pega una hostia que me hubiera desintegrado, ¿eh? Ya, pero eso... Eso está claro, ¿eh? Las gachas te rinden más. ¿Qué son las gachas? ¿El shouder? Me encantan esos comentarios, tío. Bueno, mira, por lo menos me sale algo de buena calidad. Pero, mira, el casco es más caro. Y además, no solamente es que sea más caro, es que creo que lo voy a... Creo que lo voy a usar. Mira lo que te digo. Yo creo que sí. ¿Qué coño? Ya, ya sé que me muero de hambre. Ya. Ya, machote. No tenemos que estar todo el día ahí. Dale que te pego. Vale. ¿Cuánto dinero tengo entonces al final? Bueno, hemos pillado esto también. 300 y pico más... 92. Vaya ruina. Sí que podemos pillar la receta ya de las granadas. ¿Me interesan? A ver, la de 600... Bueno, tenemos la de 500 metros. Skyscraper. Me cago en la puta. Otra vez. Otra vez la obra. Tengo malos recuerdos, ¿eh? Flashes. Flashbacks de... De... De Vietnam. Bueno, familia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y ya sabéis, como siempre digo, sed buenos, seguid vivos, ¿eh? Y sábado, sabadete. Cena y polver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!